Tú sabes que Magdalena está con nosotros. Oye, tú sabes que lo vi allá afuera cuando lo estaba esperando en el televisor y me asusté porque dije, como Carlucho me va a traer una espiritista de ese calibre. Bueno, pero lo dejo es un poco difícil porque es con la... Magda, ¿por qué no viene aquí con Alain? No, porque Magdalena tiene un don que no tengo yo ni el sueño. Ella es una líder plantillera. Ella lee de todo, hasta un cubo de amar. A través de la plantilla de los zapatos. Increíble. Y lo más que cuando lo llaman la gente, da en el blanco. Pero yo creo que a ella no le han hablado, Alain. Yo creo que... Siéntate. ¿Qué tal? Siéntate un poquito. Encantadísimo. Muy mal. Tú sabes que... Casador, casado. Bueno, no voy a poder leer una plantilla ni nada. ¿Quieres la plantilla? No, él no le hace falta eso. Saca por la plantilla, una sola. A ver si se lee. Vamos a ver si se lee. Esta, esta. No, que va. No veo nada. No veo nada. Sí, porque eso depende de la persona. Exacto. Que me sorprende con Magdalena. Primero quiero decir que estoy 100% seguro que mi madre va a tener una felicidad impresionante cuando vea esta entrevista. Porque yo hice una entrevista con Alfredito Rodríguez y cuando mi madre vivió esa entrevista por la antena, tú sabes cómo es en Cuba, me llamó y me dijo, no puedo creer con Alfredito, todavía está lindo. Me pasó a hacer preguntas así, le dice, mami. Y me dice, ahora sueño con que estés un día con Magdalena. Y se lo vamos a cumplir. Y se me cumplió. Y... Es impresionante. Aquí tengo aquí, hay una señora. La imagen que estoy viendo. La imagen que estoy viendo se me parece a la imagen de la milagrosa. ¿Se acuerdan ustedes de la milagrosa? No, en el cementerio. Aquí hay una señora. Muy bonita. Con un niño en brazo. Con un niñito. Una niñita. En brazo. Esta señora. Te está abrazando. Te está pasando la mano por la cabeza. Y te está diciendo que ella quiere. Que tú a partir. De ahora próximamente del. De abril. A partir de abril 16. A mayo. 10. Tú esperes una noticia que ella te va a dar a ti. Directamente. Ella se te va a presentar. Y ella te va a dar a ti. Una información. Un mensaje. Una caricia. Tú conociste a alguien. A alguien con el nombre de. Fina. Josefina. Josefina está aquí. Tiene una niñita cargada. Y me dice. Me dice. Llorando de la alegría. Que le digas. A alguien con el nombre de. Ivonne. Que le digas a Ivonne. Que Héctor. Va a recibir una bendición. Y un milagro muy grande. En esa fecha que ella dijo. Entre esa fecha. Que se lo digas a Ivonne. Que ella está. Muy feliz donde ella está. Porque está. Enseñando. A muchos niños. Para cuando les toque regresar. ¿Quién es Josefina? Mi mamá. Ay Dios. Tu mamá dice que ella quiere que tú. El día. Ese día. Ese día en específico. Abril. Ese día que te dio de abril. Hagas. Una comida. Una comida en su honor. Y en el honor al amor que hay entre tú y ella. Y festejes. Ese día. La cercanía que ella tiene contigo. El amor tan impresionante que te tiene. Que si puede hagas. Que si puede hagas. Como puerco. Como un arroz con puerco. Que lo hagas. A nombre de ella. Y que se lo coman. Y que disfrutes con todos tus seres queridos. Esta señora no se separa de ti. Ni un solo segundo. Y dice. Que ella. Siempre. Siempre te va a proteger mucho. A Mateo. A Mateo. Y que. Cuando tú quieras. Llamarla. Solamente. Piensa en ella. Porque cuando tú la sientes. Es porque ella está ahí. Quiero que sepas que es un espíritu demasiado bonito. Es un espíritu lindísimo. Es un espíritu que transmite una. Una claridad. Pero con mucha sabiduría. Con mucha. Habla muy. Muy sabia. Muy linda. Al hablar. No es lo que. Regularmente estoy. Adoptado a. A escuchar. Es muy. Muy inteligente. Esta señora. Magdalena. Pero sumamente inteligente. No creo que. No creo que. Que te puede salir de personaje ni nada. Eso está haciendo una. Una contención. Alain. Que viene ahora. Que queda ahora. Que. Cuál es. Cuál es. Lo. Lo. Próximo. Que tienes tú. Ahora. Si. Otro libro. Hay. Alguna. Me llama la atención. Ya. Rompiste Magdalena. Sí. Te va. Ah bueno. Bueno. Porque. Conozco Alain. Porque con permiso de todo mi público. Creo que es un momento que lo amerita. Porque bueno. Si. Para mi. Mi madre. Yo siempre digo que mi madre es todo para mi. A pesar de que. No está conmigo. Un 16 de abril. Mi madre murió. Un 10 de mayo. Es mi cumpleaños. Mi madre siempre me decía que. Yo. Cuando yo lo llamaba de la escuela. Que iba de pase a mi casa. Mi madre me decía. Que quieres que te prepare de comer. Y yo siempre le decía. Arroz con carne puerco. Arroz amarillo. Un carne puerco. Mi hermana mayor se llama Yvonne. El nieto favorito de mi madre se llama Héctor. Y está separado hace muchos años de nosotros. Y lo que sí me llama mucho la atención. Independientemente que hay muchas cosas que. Las personas conocen de mí. Porque yo he dado muchas entrevistas. Sí me llama la atención. Que has venido también vestido del color de mi madre. Porque mi madre. Era muy devota a Santa Bárbara. Y me llama mucho la atención. Que hoy tú estás vestido de blanco y rojo. Que son los colores que yo siempre. Con los que siempre identifico a mi mamá. Y sí. Mi mamá era una mujer increíble. Mi mamá era una mujer que era maestra para todo el mundo. Todo el que se le acercaba. Mi madre tenía un consejo que darle. Mi mamá. Yo creo que quien hablaba con mi mamá no se divorciaba. Quien hablaba con mi mamá. No se llevaba mal con los hijos. Quien hablaba con mi mamá. Tenía el privilegio. De hablar con Josefina. Y bueno. Gracias Magdalena. Yo te digo algo Alba Lain. Tú has dado muchas demostraciones. De. Tú sabes. De tu vista. Ella se tocó la barriga. Para mí. Para mí.